Música Comprendo cuál es la razón La verdad de este amor no lo entiendo Solo sé que te quiero un montón En tus manos está mi destino De mis penas, mujer, ten piedad Por tu culpa yo soy un perdido Y muy pronto eso te ha de pesar Me destrozaste mi vida Y por eso de cantina en cantina me ves No he podido olvidar tu desprecio Ni te puedo dejar de querer Solo tú has de lograr lo que deje esta vida Que es puro llorar Por tu culpa me pierdo en los vicios Eres tú lo que me has de salvar Mientras tanto yo sigo tomando a salud de tu mal proceder Seguiré entre los vicios Rodando sin cariño, sin dicha y sin fe ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!